Hasta hace no muchos años, era parte de la diversión familiar, arrendar una película y verla en casa. Era los tiempos de modernidad con la masificación de los videoreproductores caseros. Hoy esa nostalgia vuelve a la biblioteca popular Julio Tapia en Villa Alegre con el inicio de un ciclo de cine clásico. Con una particularidad, las obras están en formato VHS. La idea del ciclo de cine clásico viene como una idea reciente dada la donación que recibí la familia de don Fernando Roseló con su esposa, su suegro, que fue en algún momento embajador de Chile. Y ellos me han donado no solamente una cantidad de películas clásicas impresionantes, sino también una gran colección de enciclopedias y libros. Toda la vida laboral de Alicia Tapia estuvo dedicada a la educación, ejerciendo como profesora en Santiago. Pero a su retorno a su tierra natal, rápidamente comenzó a generarse un proyecto cultural para los vitalegrinos, la Biblioteca Popular, al alero de su emprendimiento, la Casona Solariega. Estamos partiendo con mucho ímpetu ahora de aquí a fin de año, porque la verdad es que esta es una actividad que se mezclan a otras que estamos haciendo desde el año 2010. Y es, hablo yo solamente del aspecto cultural. La ilusión está vigente, pero falta un poco de publicidad, porque la gente tiene que empezar a conocer para poder querer, eso digo yo siempre. Y en Villalegre creo que estamos con esa falencia que no se muestra todos los tesoros que hay en este pueblo. Al sueño de la profesora Tapia se han sumado algunas personas que con esto, aunque todavía de manera incipiente, están formando audiencias para la cultura en Villalegre. Proceso que es de largo aliento. Principalmente por la falta de actividades que existen hoy en día acá. Existen muy pocas actividades relacionadas a juntarnos, sobre todo después de la pandemia, que todavía quedó como ese miedo a reunirnos. Entonces todo lo que quizás había hasta ese entonces se determinó y hoy en día son muy pocas las instancias que tenemos, incluso los jóvenes o las personas mayores o personas que quieren a veces salir o hacer algo o un panorama. Entonces no existen hoy en Villalegre. Son aproximadamente unas 180 películas que se sumaron a la colección de la Biblioteca Popular, las que tras una selección darán cuerpo a una cartelera de presentaciones. Bueno, todavía no tenemos las fechas exactas en donde vamos a hacer las siguientes funciones. Sí los días que generalmente van a ser los sábados, quizás en este mismo horario. Sin embargo, los vamos a ir todos a ir difundiendo por un Instagram y un Facebook. La Casona Solariega se llama en Facebook y en Instagram. Entonces ahí vamos subiendo todas estas actividades, hora, fecha y obviamente el lugar acá en la Casona. Ver hoy en día una película resulta más sencillo que nunca. Pero esta invitación a ser parte de un ciclo de cine clásico en este formato en desuso, en su primera jornada despertó el interés especialmente de personas jóvenes. Pusieron en Instagram la publicación, pusieron como la sinopsis de la película, yo no la quise ver, solamente se queda Argentina. Y la verdad el contexto igual es muy agradable. Vamos a ver una película en VHS la cual me transporta a mi infancia, entonces igual es muy bacán la experiencia. Llevaba harto tiempo andando en bicicleta por ahí afuera y ver la Casona siempre me llamó mucho la atención. Pero no sabía que se podía ingresar, que la señora Alicia tiene una biblioteca también en la que se puede venir y venir a buscar libros. También se puede venir a donar libros, entonces eso es un impacto muy grande para la cultura de Villa Alegre. Y aunque se trata de una idea desarrollada por particulares, la participación en el ciclo de cine es totalmente gratuita. A mí primero que nada me gusta estar acá, me encanta estar acá. Y encuentro que es como un lugar muy mágico. A las personas que les gusta escribir o que les gusta el arte, es una buena acogida reconfortante. Y lo otro que encuentro muy interesante es el tema de película en VHS, ya que eso ya no se ve. Me parece una actividad más que innovadora volver a recordar todo lo que es el VHS, a volver a vivirlo. Muy agradecido de la señora Alicia también por compartir este, a compartir también el VHS. Invitación a compartir y analizar un nostálgico pasado, no tan lejano, pero que bien merece la definición de clásico, en un formato hoy difícil de poder ver o incluso encontrar, como es el VHS, y todo como ocurría hace unos 20 o más años en Villa Alegre, en el salón de la casa, que en esos inolvidables sillones antiguos. ¡Gracias!